Calzado, ropa, artefactos tecnológicos, todos estos son artículos que se adquieren durante el famoso Viernes Negro, el día en que los descuentos toman el protagonismo en la mayoría de las tiendas en el mundo, tanto en compras presenciales como en compras por internet. Este año los costarricenses tendrán una ventaja extra, y es que podrán aprovechar de la exención de impuestos, un derecho que no estaba en el país hace al menos seis años, el cual le otorga la potestad al ciudadano mayor de edad de importar y librar de impuestos un paquete de uso personal vía courier, y este año nuevamente regresó para brindar a los usuarios el beneficio de no pagar los impuestos en una compra de no más de 500 dólares. Además, se podrán disfrutar descuentos desde el 50% hasta el 70% que ofrecerán muchas tiendas en línea, especialmente kits de ahorro implementados en plataformas de compras por internet y de cupones de descuento extra que se suman a las rebajas originales, por supuesto, además de la exoneración de los impuestos. En internet por lo general siempre se encuentran precios muy variados, entonces lo que aconsejamos es que igual a que lo hicieran en una tienda física o en un centro comercial físico de caminar y comparar, nosotros sugirimos en Aeropods navegar y comparar, entonces especialmente ahora que estamos con Viernes Negro, los descuentos pueden ser muy distintos en diferentes lugares para un mismo artículo. Lo más importante es saber aprovechar no solo los descuentos, sino los cupones, por eso incitamos a todos los consumidores a que entren a sitios como www.groupon.com, que es un catálogo virtual de cupones especiales que se pueden aplicar a las ventas por encima de lo que son las promociones. Algo muy importante a destacar es la seguridad y debida certificación que deben tener las páginas a la hora de comprar por internet. Solo hay que revisar que los sitios web que estemos utilizando estén, por así decirlo, asegurados con ciertos sellos. El sello de McAfee, el de Norton y el de Verisar nos van a asegurar que es un sitio legítimo que va a permitir una transacción segura. O por otro lado, los Marketplace como lo son Amazon e eBay tienen sus tiendas y sus vendedores individuales que también van a tener, por así decirlo, un rating de estrellas en donde pueden revisar las experiencias de consumidores pasados. Otro dato para tomar en cuenta es la restricción que tiene Migración a la hora de la entrada de ciertos productos al país, los cuales son los únicos que tendrán el acceso restringido a Costa Rica. Sí tenemos ciertas limitaciones que ya son impuestas por el gobierno, entonces por ejemplo el Ministerio de Salud no nos permite traer todo lo que son fármacos, suplementos deportivos y ciertos productos cosméticos que tengan que ver con maquillaje o perfumería pueden tener también sus restricciones. Y por supuesto todo lo que son armas de fuego, alcohol o tabaco tampoco se puede importar. Para esta temporada la demanda aumenta más que en cualquier otra época del año, por lo que se recomienda a los usuarios realizar las compras previas al Viernes Negro para evitar cualquier atraso en los paquetes.